Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 5 de abril de 2020. Tema La irrealidad. Texto de oro, segunda a los corintios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lectura alternada, Salmos. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Lección Sermón Leeré de la Biblia, Santiago Toda buena dádiva y todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Salmos Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su graveza. Del río sus corrientes, alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Marcos Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, No temas, cree solamente. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban, y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó, y andaba, pues tenía doce años, y se espantaron grandemente. Salió Jesús de allí, y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Juan Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Jesús les respondió, De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Abraham, vuestro Padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de Helios se fue. Efesios, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Juan, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Segunda a los Corintios No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, Habitaré y andaré entre Helios, y seré su Dios, y Helios serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de Helios, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Efesios Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. Toda realidad está en Dios y su creación, armoniosa y eterna. Lo que Él crea es bueno, y Él hace todo lo que es hecho. Para comprender la realidad y el orden del ser en su ciencia, tenéis que empezar por reconocer que Dios es el principio divino de todo lo que realmente existe. El espíritu, la vida, la verdad y el amor se combinan en uno, y son los nombres bíblicos de Dios. Toda sustancia, inteligencia, sabiduría, existencia, inmortalidad, causa y efecto, pertenecen a Dios. Esos son sus atributos, las eternas manifestaciones del principio divino e infinito, el amor. Ninguna sabiduría es sabia, sino su sabiduría. Ninguna verdad es verdadera, sino la verdad divina. Ningún amor es bello, sino el amor divino. Ninguna vida es vida, sino la divina. Ningún bien existe, sino el bien que Dios concede. Solo hay una única causa primordial. Por lo tanto, no puede haber efecto de ninguna otra causa, y no puede haber realidad en nada que no proceda de esa causa grande y única. El pecado, la enfermedad, el malestar y la muerte no pertenecen a la ciencia del ser. Son los errores que presuponen la ausencia de la verdad, la vida o el amor. A veces se nos induce a creer que la oscuridad es tan real como la luz, pero la ciencia afirma que la oscuridad es tan solo una sensación mortal de la ausencia de la luz, a cuya llegada la oscuridad pierde la apariencia de realidad. De igual manera, el pecado y el pesar, la enfermedad y la muerte son la supuesta ausencia de la vida, Dios, y huyen como fantasmas del error ante la verdad y el amor. Absortos en el yo material, discernimos y reflejamos solo tenuemente la sustancia de la vida o mente. La negación del yo material ayuda a percibir la individualidad espiritual y eterna del hombre y destruye el conocimiento erróneo obtenido de la materia o por medio de lo que se denominan los sentidos materiales. Deben considerarse aquí ciertos postulados erróneos a fin de que las realidades espirituales puedan comprenderse mejor. El primer postulado erróneo de la creencia es que la sustancia, la vida y la inteligencia son algo que está separado de Dios. El segundo postulado erróneo es que el hombre es a la vez mental y material. El tercer postulado erróneo es que la mente es tanto mala como buena, siendo que la mente verdadera no puede ser mala ni el instrumento del mal, porque la mente es Dios. El cuarto postulado erróneo es que la materia es inteligente y que el hombre tiene un cuerpo material que es parte de él. El quinto postulado erróneo es que la materia tiene en sí misma el poder de decidir sobre la vida y la muerte. Que la materia no solamente es capaz de sentir placer y dolor, sino también capaz de impartir esas sensaciones. De la ilusión de este último postulado implica, resulta la descomposición de los cuerpos mortales en lo que se llama muerte. La mente no es una entidad dentro del cráneo con el poder de pecar ahora y para siempre. debiéramos avergonzarnos del llamar real lo que sólo es una equivocación. El fundamento del mal se asienta sobre una creencia de que haya algo aparte de Dios. Esa creencia tiende a apoyar dos poderes opuestos en vez de insistir solamente en las reivindicaciones errores de la verdad. La equivocación de pensar que el error pueda ser real cuando es meramente la ausencia de la verdad induce a creer en la superioridad del error. Los sentidos ilusorios tal vez imaginen que tienen afinidades con sus contrarios, pero en la ciencia cristiana jamás se mezcla la verdad con el error. La mente no tiene afinidad con la materia y, por consiguiente, la verdad es capaz de echar fuera los males de la carne. La ciencia cristiana está alboreando sobre una era materialista. Las grandes realidades espirituales del ser cual rayos de luz resplandecen en medio de las tinieblas, aunque las tinieblas no comprendiéndolas tal vez nieguen su realidad. La verdadera idea de Dios da la comprensión verdadera de la vida y el amor. Despoja al sepulcro de su victoria, quita todo pecado y el engaño de que hay otras mentes y destruye a la mortalidad. Jesús dijo en sustancia, el que cree en mí no morirá. Esto es, quien percibe la verdadera idea de la vida pierde su creencia en la muerte. Quien tiene la verdadera idea del bien pierde todo sentido del mal y en razón de eso va encontrando entrada en las realidades imperecederas del espíritu. Tal persona mora en la vida, vida que no es obtenida del cuerpo incapaz de sostener la vida, sino de la verdad que desenvuelve su propia idea inmortal. No hay más que un camino que conduce al cielo, la armonía, y Cristo en la ciencia divina nos muestra ese camino. Es no conocer otra realidad, no tener otra conciencia de la vida que el bien, Dios y su reflejo, y elevarse sobre los llamados dolores y placeres de los sentidos. La confianza inspirada por la ciencia descansa en el hecho de que la verdad es real y el error es irreal. El error es un cobarde ante la verdad. Cuando lleguemos a tener más fe en la verdad del ser que en el error, más fe en el espíritu que en la materia, más fe en vivir que en morir, más fe en Dios que en el hombre, entonces ninguna suposición material podrá impedir que sanemos a los enfermos y destruyamos al error. ¿Cuál de estas dos teorías referentes al hombre estáis dispuestos a aceptar? Una de ellas es el testimonio mortal, mutable, perecedero e irreal. La otra es el testimonio eterno y real que lleva el celio de la verdad con su regazo colmado de frutos inmortales. Cuando la ilusión de enfermedad o de pecado os tiente, aferraos firmemente a Dios y su idea. No permitáis que nada sino su semejanza more en vuestro pensamiento. No consintáis que ni el temor ni la duda oscurezcan vuestro claro sentido y serena confianza, que el reconocimiento de la vida armoniosa, como lo es la vida eternamente, puede destruir cualquier concepto doloroso o creencia acerca de lo que la vida no es. Dejad que la ciencia cristiana en vez del sentido corporal apoye vuestra comprensión del ser y esa comprensión sustituirá al error con la verdad, reemplazará a la mortalidad con la inmortalidad y acaliará a la discordancia con la armonía. Los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy Oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga a tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejarse, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad, por su sobra será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos, ver ciencia y salud, página 442, renglón 30 y prestarle atención diaria a Helio. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos, que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos.